Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca muy rápidamente un día hermoso aquí en la ciudad de Montevideo. Bueno, hermoso si estás al sol, si se nubla, no es tan hermoso, pero bueno, es así. Es así, Gonzalo Gervás en controles de misión, me dice que sí, que es así. Carolina Cuadro también me dice que es así porque ella es muy macanuda. Amigos, quiero decirles que, bueno, Nelson Caula de Tungelé y quien les habla vamos a estar en la Feria del Libro de Frayventos. Atención, vuelvo a los pagos. Y hay una Feria del Libro organizada por Uruguay y Teleo, que organiza ferias del libro en el interior de la República, muy buenas. Me dijeron que la última de Mercedes, que fue hace un mes, estuvo excelente. Y bueno, esto va a ser en Frayventos, en la Plaza Artigas, esta semana. Y quien les habla va a estar el domingo presentando el RUNRUN de las Cosas. Y Nelson Caula va a estar el sábado, amigos. Este sería el aviso. Bueno, va a estar Fernando González también. Hay una grilla muy importante de escritores que vale la pena ir a ver, ¿no? A conocer, a saludar ahí a la Plaza Artigas de la ciudad de Frayventos. Muy bien, hechas todas las difusiones. Bueno, hoy, en este momento está arrancando también, no, dentro de una hora, las 19 horas, arranca la presentación de Ida Vitale, el último libro de Ida Vitale, Tiempos sin claves, se presenta en el Museo de Artes Visuales. Y también, vía Zoom, se presenta el libro inédito de Gerardo Ciancio. Eso tienen que hacerlo a través de la casa de los escritores, pedir la contraseña y la línea de Zoom. Dicho todo esto, arrancamos así. Cuando Leonard Cohen suena en La Máquina de Pensar, quiere decir que Roberto Aparato de una columna de novela, ¿cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte, ¿vos? Bien, 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 bien. Bueno, ya lo anunciamos, va a hablar de Mario Lebrero. De Mario Lebrero. Primero te quería felicitar por esa actividad en tu ciudad natal. Sí, vuelvo al pago, vuelvo a los pagos. Hace tiempo que no voy por Fray Ventos y, bueno, va a ser una alegría volver. Pero como pasa siempre, voy a estar dos días y ya estuve escribiéndolo a mis amigos y ocurre siempre, ninguno de ellos va a estar en Fray Ventos este fin de semana. Así que, bueno, coinciden las cosas. Pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Hola? Sí, arrancamos. Hablancamos con Mario Lebrero, que vos conocés muy bien además, ¿no? Estuviste leyendo las conversaciones con Mario Lebrero, por lo menos me mandaste una foto. Sí, 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 leí mucho las conversaciones, que ya las había leído, pero volví a ponerme en contacto con la voz de Lebrero y la tuya, en ese libro tan lindo, que me informó de un montón de cosas. Así como muchas otras que estuve leyendo estas dos semanas, ¿no? Claro, claro, claro. Hay otros libros, como Un silencio menos, no sé si lo leíste, de que una compilación de Elvio Gandolfo de todas las entrevistas que dio Lebrero. Sí, 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 sí. Y el de Mauro Libertela. Ese no lo leí. El escritorio, entre paréntesis, que es, creo que el más reciente de todos, que es muy, muy bueno. Pero bueno, o sea, y además Lebrero mismo, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor manera de llegar a Lebrero que a través de Lebrero mismo, ¿no? Sí. Y bueno, me recorrí la obra casi completa de narrativa de Lebrero, aparte de las irrupciones, que son los trabajos que él fue publicando en el suplemento de Postdata, en el suplemento Insomnia. Insomnia, sí, lindo suplemento. En la beca, en el 98, 99, 2000, por ahí, ¿no? Muy lindo, sí, muy lindo, sí. Sí, y ahí se recopilaron todas las intervenciones de Lebrero, que hacía semana a semana, y en un libro solo, que se llama Irrupciones, y aparte de eso, todos los libros de las novelas y los cuentos, ¿no? O sea, que es una cosa realmente que fue apasionante, y que es apasionante. Lebrero tiene algo en común con voces, en el sentido de usar en algún momento de su carrera la voz autobiográfica, ¿no? La escritura autobiográfica en Uruguay, que no se utilizaba mucho, ¿no? En los 90. Sí, claro, claro. Él empezó con el diario de un canalla, antes de los 90, y después siguió con el discurso vacío, que para mí, yo no sé si estoy seguro, porque tampoco sé si conviene andar haciendo ranking de esto, ¿no? Pero para mí es lo mejor. Claro. Es decir, a mí es lo que más me gustó de toda la obra de Lebrero. Fue la irrupción, digamos, la consagración de Lebrero en los 90, no me acuerdo de qué año es, si es del 96 o por ahí, y ahí la crítica como que, bueno, lo saludó aquí en Uruguay unánimemente, o casi unánimemente. Sí, pasó como con muchos escritores que estuvo como medio clandestino, medio marginal durante muchos años, ¿no? Sí. Que era, yo qué sé, patrimonio de pocas personas que lo leían, pero se publicaba muy mal, muy poco, en editoriales que no existían o que habían desaparecido, y entonces no había llegado al gran público. Llegó al gran público con el discurso vacío, y de a poco, bueno, lamentablemente, después de la muerte, se empezó a conocer todo, ¿no? Porque lo agarraron en España, en Argentina, y se publicó mucho, y hubo mucha gente que se ocupó de él. Sí, y aparte, ahora acaba, por ejemplo, de ser, bueno, el año pasado se tradujo en Estados Unidos e Inglaterra el discurso vacío, y ahora, hace unos meses, la novela luminosa. Entonces, eso también, después, a nivel literario, repica, resuena, ¿no? Lo que aparece, si funciona bien en Estados Unidos, después vuelve de nuevo, por ejemplo, a España, ¿no? Algo pasó así con Bolaño. Roberto Bolaño era publicado en España, no pasaba nada, hasta que se lo consagran en Nueva York, y ahí rebota en España. Sí, 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 es increíble eso, pero pasa así. Pero bueno, la cuestión es que ahora tenemos todo el hebrero como para leer, no hay nada del hebrero que haya quedado en el aire. Hay una de las cosas que a mí más me gustó, en este recorrido que hice, que es un libro que se llama Y ya que estamos, hay un trabajo que se llama Y ya que estamos, que está junto con Espacios Libres, y que se había publicado hace más de 50 años, y que era absolutamente desconocido, o muy desconocido, digamos. Muy desconocido, ya que estamos, lo publicó Gabriel Sosa, también lo republicó en los 2000, y en un librito chiquito, con dibujos, bueno, ahora no me acuerdo de quién, y bueno, pero fue ese sí totalmente clandestino, ¿no? Eso nadie se enteró. Sí, sí, yo tengo la, tengo, creo, el vago recuerdo de que esa publicación se daba cuando se compraba la trilogía involuntaria. Cuando se llegaba al lugar, el París y la ciudad, entonces eso venía de regalo, como un agregado, ¿no? Pero bueno, quedó en el aire, quedó absolutamente en el aire. Bueno, el librero, bueno, para hablar del librero... Y perdón, ¿y por qué te gusta tanto ya que estamos? Yo lo leí, a mí no me gustó demasiado, es una especie de relato, o novela muy cortita, o relato largo, que empieza como si fueran parágrafos de una escritura matemática, o científica, o... Sí, de los sistemas. De la ley, exacto, de la ley de sistemas. Sí, que tiene una escritura muy rara, o sea, empieza muy raro, pero empieza a liberarse, y yo creo que ahí está la clave de, de por lo menos lo que me gusta a mí. Hay dos zonas que me gustan a mí mucho del librero, que aparentemente son como las dos caras de él, que es esa zona de escritura absurda, de escritura que aparentemente no lleva a ninguna parte, y la otra que es la autobiográfica, ¿no? La escritura esa que no lleva a ninguna parte es la que lo vinculó con lo fantástico, es la que hizo que durante, bueno, que salía de Kafka, que tuviera que ver con Ferisberto Hernández, en fin, que se apartara de la línea mayor de la literatura uruguaya de su generación, y en general de la media de la literatura uruguaya que había en los 60, que es cuando él se largó a hacer cosas, ¿no? Bueno, y eso que hace ahí en Espacios Libres, y sobre todo en Ya que estamos, es de, para mí, a mí me resultó deslumbrante, porque es como un ejemplo de cómo se puede escribir libremente, y cómo partir de determinados, yo qué sé, ensoñaciones, o delirios, o como se quiera llamar, de prefiguraciones medio oníricas, de una realidad doble que aparece ahí, y dejarla correr, o sea, no confiar simplemente en que esa realidad impacte, sino someterla a fuerza de buena escritura. Pero yo me acuerdo, ya que estamos, digo, tengo un muy vago recuerdo, atención, de que prácticamente no había argumento, ¿no? No, no hay, no. Yo después leí un libro de Beckett, y que me hizo acordar un poco, donde el narrador está casi inmovilizado, y lo único que ve es una sombra que pasa para uno, una luz que pasa para el otro, y va tratando, esa era de Beckett, y me hizo acordar un poco a esta, ya que estamos, donde se va describiendo, a nivel de teoría de sistemas, modificaciones, pero no sabemos de qué estamos hablando, de qué se habla exactamente. Claro, no se sabe, él sabe de qué está hablando, pero entonces empieza a alargar para adelante, y somete, o sea, yo creo que la fórmula para mí es que somete el delirio a la sintaxis. O sea, el modo de armar las frases, que después lo vi en un libro posterior, que es Fauna, ¿no? Cómo él se deja llevar por una especie de ensoñación, absolutamente loca, en que aparece gente, desaparece gente, vuelve a, se concentra en una cosa y se deriva por otra, y todo lo sujeta, lo sujeta a fuerza de sintaxis. O sea, cómo se junta una frase con otra, una, no, yo qué sé, cualquiera. Yo te digo, te leo una parte de esto. Sí, a ver. Una figura humana, implacablemente vestida, impecablemente vestida de negro y con pechera blanca, asciende desde el fondo del mar, hacia la superficie, atravesando capas de distinta densidad. Lleva la cabeza erguida, coronada por cabellos grises, largos y los brazos caídos a los costados del cuerpo. Cada capa de agua parece ser un poco menos densa que la anterior, porque la figura va aumentando su velocidad de ascenso en cada una de ellas. Al principio del movimiento, o sea, es la racionalidad de la sintaxis aplicada a algo que no tiene asidero, digamos, no tiene asidero en la percepción objetiva, ¿no? ¿Eso de qué creíste de dónde es? ¿De ya que estamos? Eso de ya que estamos, sí. Ah, mirá. Eso de ya que estamos. Sí, sí, sí. Pero, en realidad, lo primero que a mí me gustó, te decía, es el discurso vacío, y la única vez que yo escribí sobre el hebrero, alguna vez, fue sobre el diario de la novela luminosa. El diario de la novela, no la novela luminosa propiamente dicha, sino el diario, que es lo que abarca más del volumen, es mucho más grande eso. Sí, sí, sí. Todo lo que él escribió, mientras la beca a Guggenheim se le daba, es impresionante cuando aparece toda esa reflexión sobre el día a día, ¿no? Sí, sí, donde quieren narrar, digamos, el desierto de la rutina, de su rutina diaria, que era, ¿no? Y él la pone, digamos, la esplaya literariamente, ¿no? O sea, no sé si los días de él eran así, digamos, no sabemos, ¿no? Pero están escritos como si fuera casi un náufrago, ahí en el Bartolomé Mitre, en la ciudad vieja, ¿no? Sí, 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 va pasando por cosas, por las lapiceras que usa, por los libros que lee, por las novelas policiales, en fin, hay, yo creo que es un gran escritor. Y, perdón, ¿y desplazamientos? no, 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 no sé si fauna y desplazamientos. Desplazamientos también tiene eso. Es la única que, digamos, se aparta de algo que, donde el narrador va viendo doble, ¿no? Ve, cuenta una cosa y después la vuelve a contar un poco diferente, ¿no? Sí, exacto, repite, que a uno le parece que está equivocado, pero no. Exacto, que es un error de imprenta, sí, sí, da la impresión que es un error, que es un descuido del editor, pero no, está pensado así. O sea, es una vida dedicada a la escritura, es una, o sea, que él después practicó durante muchos años en los talleres también, ¿no? En los talleres virtuales y en los talleres presenciales. Y que él predicaba eso de que la escritura era una especie de hipnosis, o un trance, en que uno tenía que dejarse llevar por cosas que no tenían nada que ver con la razón, y mucho menos por la literatura propiamente dicha, ¿no? Hay varios momentos, hay varias entrevistas en las que vos le hacés y otras también, en que habla en contra de las letras como tales. O sea, las letras son una cosa, la literatura es otra. Claro, sí, 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 como que el mundo letrado, digamos, intelectualizado, hiperintelectualizado, no iba con él, digamos, ¿no? O sea, él decía que como que le quitaba sensibilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, hacía una contraposición entre letrados y literatura. Claro, porque decía que se deja llevar por las letras, por el conocimiento de la literatura, tiene una serie de preconceptos que no lo dejan inventar, que no le permiten la invención que es lo que él preconizaba y lo que él difundió a lo largo de tantos años, con mayor o menor éxito, ¿no? Entre los que fueron a los talleres, porque no quiere decir que todo el mundo fuera... Tampoco él quería que todo el mundo fuera como él. No, no, para nada. No creo que no, no creo no, sí, sí, sí. A mí me sorprendió, también tengo que decirlo, cuando vi escritoras que eran, por ejemplo, estoy pensando en el Bessia Pérez, que era toda una escritura rural, o sea, una cuestión agraria, de chacras, no sé qué, y ella estuvo siete años en el taller del hebrero, me sorprendió porque yo tenía el preconcepto de que todos iban a escribir como el hebrero urbano, no sé qué, no sé cuánto, y ella escribe de su vida en la chaca, pero claro, porque cumple con lo que le manda el hebrero también, por otro lado, porque su yo, su voz particular, que es lo que quiere encontrar cualquier tallerista, en realidad, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver con él, o sea, cada uno tiene lo suyo, bueno, pero la cuestión es que él lo practica, o sea, pensando no en los talleres, porque yo no soy tallerista de él, yo más bien tengo taller mío, y voy por otro lado, que sí tiene que ver con la literatura, pero respeto esa manera, respeto ese acceso a la escritura que tenía él, pero dedicado a la escritura, sin duda, día por día, y año por año, porque en realidad hizo muy poca cosa que no fuera eso, y entonces, en la parte de fantasía, o la parte ficcional, ficcional, él se dejaba invadir por lo que leía, y al mismo tiempo lo transmutaba permanentemente en escritura propia, y de ahí salen lo de Nick Carter, Fauna, y una cantidad de cuentos y de novelas, que tienen como una estructura policial, que no, que si parecen una cosa como detectivesca, ¿no? Sí, pero siempre se van como, hay un desborde de la imaginación, y hay una cuestión también de, él tenía esa, digamos, esa teoría, más bien, por lo menos de origen psicoanalítico, ¿no? de conectarte con tu inconsciente, no le des bolilla, o no fortalezcas a tu censor, digamos, lo que podría ser toda la parte intelectual, que actúa como censura, digamos, la idea era conectarse lo más fluidamente posible al inconsciente, ¿no? Sí, de una manera casi surrealista, pero como lo decían los surrealistas que hablaban del automatismo psíquico, pero él no, no, se parece nada más que en el nombre, del surrealismo porque él no quería eso, él quería una cosa que además se terminaba bien escrita, a mí me fascinó eso, me fascinó, ¿sabes que lo que más me parece que vale la pena del hebrero, aparte de todo, es eso bien escrito, es la capacidad de, es una cosa que yo veo también en uno de los amigos del hebrero, que es Leo Maslía, ¿no? Es decir, es el seguirla, el estar en una cosa, concentrarse en un punto, y no aflojarle, no aflojarle, seguir para adelante, por más que parezca un delirio que no se pueda agarrar por ningún lado, es a fuerza de sintaxis y de coordinación entre una cosa y otra, que la propia escritura encuentra, porque no es que tenga que encontrar una salida por el lado de terminar bien, no, no, no va por ese lado, termina en el aire, termina absolutamente abruptamente, casi todos los cuentos, ¿no? Yo me los leí todos ahora. Sí, también hay una cuestión de, digamos, que no sé si, Maslía está, pero Maslía como que dinamita más cosas, me parece, o rompe más, este, las secuencias. En el caso del hebrero, alguien señaló como que escribiendo sintácticamente era muy ortodoxo, cumplía todo, todo, todo sintácticamente, y después era muy, su prosa era muy funcional de lo que quería, de esas imágenes que quería narrar, ¿no? Eso que leíste vos. Ahí está. Esas imágenes son brutales, pero la Maslía tiene que perseguir. Sí, sí, Yo estaba leyendo hoy un pasaje de Fauna, y que tiene oraciones que son una página entera. Hay oraciones larguísimas más, mucho más largas que los escritores que se aprecian de escribir frases largas, como Saer o como Nessie, ¿no? O como Forner también, sí, sí, claro, no, no, pero mucho más largas, mucho más largas, porque además esa fuerza de comas, buena puntuación, cosa que no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. Bueno, el tema de la puntuación, el tema de la respiración, digo, de nuevo, viendo la escritura como algo que funcional a la imaginación, o sea, que funcione y que sea lo más transparente, si se quiere posible, o que transporte lo más austeramente posible, ¿no? O sea, por eso me parece a mí, no sé qué pensás vos, no es una prosa bella, no busca una belleza de la prosa, ¿no? No, no le interesa, en un momento que dice, no me joroben con la estructura o el estilo, ¿no? En un momento, que no me acuerdo con qué cuento está trabajando. Sí, sí, el diario de un canalla. El diario de un canalla, no me moleste con esto, estoy jugando la vida, no, esto no es una novela, que es cuando pasa a la escritura, cuando voy a decir la escritura no ficcional, la escritura que es autobiográfica, de dejar constancia de las cosas que pasan, como pasa con los gorrioncitos en el diario de un canalla, y con la escritura, con la grafología, en el discurso vacío, o con las palomas en el diario de la novela luminosa, y con los rotos, y las marcas de lapiceras que se compra, y todo eso, o sea, es tomarse en serio lo que tiene la vida, y por otro lado, él lo dice por un, no me acuerdo dónde, que sacarse algo de encima, para él, pasa por escribir, o sea, no es cuestión de hablar con un amigo, ni de pensarlo. sí, la escritura como una especie de suerte de terapia, para descargar, y descargarse, digamos, y otra cosa llega a decir, va más allá, que gracias a la escritura, se va conociendo y construyendo, a sí mismo, eso llega a decir eso, o sea, conocerse como una especie de, sí, de terapia, digamos, conocerse partes de él, digamos, de la personalidad, ¿no? Sí, sí, conocer y bueno, y entenderse a través de la manera de escribir, de cómo va pautando cada una de las cosas, porque además, por supuesto que se ve que hay un trabajo de corrección brutal, sí, sí, ¿no? De ir para adelante y para atrás, ¿no? Sí, sí, ese discurso, perdón, de tratar de liberar el inconsciente, tratar de que plasmar lo más funcionalmente posible el flujo de la imaginación, este, lo que no tiene ese discurso, digamos, no lo decía mucho el lebrero, era después el trabajo de corrección que tenía, yo esto lo hablé con Gonzalo Paredes, y este, que tuvo, estuvo en una especie de taller de corrección que dio el lebrero, un taller de corrección para pocas personas, y me dijo que era muy prusiano para corregir, ¿no? O sea, era un trabajo así, él decía que se corregía con la otra parte del cerebro, ¿no? Sí, sí, y bueno, y en lo otro, en lo autobiográfico, me parece que es realmente muy valioso, no solamente porque habla de las cosas, de esa realidad, entre comillas, digamos, porque él cuestionaba mucho el concepto de realidad también, ¿no? Este, de lo real que tenía por delante, metido dentro de la casa, o paseando un poco por la ciudad vieja, o lo que sea, o en Colonia, en el discurso vacío, este, pero es dejar constancia de lo que, de la carga que pone él en las cosas que hace, ¿no? En contrario, como decís vos, conocerse así a través de las acciones, entonces las acciones o los pensamientos, cosas que él mete mucho también dentro de la ficción, a cada rato le está preguntando, ¿no será posible pensar qué, no sé qué cosa? Y lo incrusta dentro de la propia invención, está como pensando desde el presente de la escritura, en la invención que acaba de largar, de soltar, y eso es realmente muy difícil de hacer, ¿no? Y el resultado, cosa que me parece muy buena, es que se lee con gran facilidad, Lebrillo, ¿no? Sí, 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 bueno, hay una gran como fluidez, transparencia en la prosa de nuevo, digamos, esa cuestión funcional, yo creo que esa cuestión de la belleza lo tiene en muy pocos momentos, y, sí, 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 de acuerdo, en el discurso vacío capaz que es donde más se nota el tema de tratar, porque se dice, como él está haciendo un ejercicio de caligrafía, a ver, a los amigos que nos le hicieron el discurso vacío, está haciendo un ejercicio caligráfico, donde importa el palito de la T, la O, entonces dice, tengo que escribir sin pensar, sin argumentar, entonces trata de escribir y descubre que cada vez las palabras se le van asociando a otras cosas y van creando argumentos, entonces tiene que volver a escribir lindo, ¿no? Y entonces en eso nos está enfocando la escritura, solo la escritura. cuando empieza, dice, hoy comienzo mi autoterapia grafológica, este método que hace un tiempo me fue sugerido por un amigo loco, parte de la base en la que se funda la grafología, de una profunda relación entre la letra y los rasgos del carácter, y del presupuesto conductista, de que los cambios de la conducta pueden producir cambios a nivel psíquico, cambiando pues la conducta observada en la escritura, se piensa que podría llegarse a cambiar otras cosas en una persona. Ese es el primer párrafo del discurso vacío, y de ahí en adelante va a arrancar con esos ejercicios, y transcribir cómo va cambiando la letra tal o la letra cual, ¿no? o sea, cómo la hace mejor o más linda o más, no sé qué, y se concentra en la letra, en el dibujo de la letra. Y después otra cosa que no hemos mencionado, que es que muchas veces hay en 80 o unos 70% hay mucho humor, que lo salva, digamos, de la, eso lo dice Matías Núñez, lo salva de la catequesis, ¿me explico? O sea, está diciendo todo esto, ¿no? O contiene teorías espiritualistas o psicológicas, pero acá en eso que vos leíste, ¿no? En un momento dice, conclusión, letra linda, yo lindo, alma linda, ¿no? Entonces ahí él mismo se está burlando, ¿no? Se está burlando. Y cosas que son contrapuestas las admitís. Las ponés juntas en el mismo lugar. Sí, exactamente. Y bueno, está la trilogía del lugar, la ciudad y París, que bueno, son otros hitos en su producción, realmente, que tienen que ver con ese sujeto que anda desplazándose de un lado para el otro y encontrando paisajes distintos y desconocidos y misteriosos en el mundo, que es como una especie de gran metáfora de lo que es la vida, ¿no? O sea, de ir por ahí y deambular. En el movimiento, en el descubrimiento de cosas, se descubre uno también. Claro, claro, claro. Es una deriva y es como, en eso un poco, yo lo veo parecido a Félix Berto, un poco también a algunos personajes de Kafka que son llevados por la circunstancia, ¿no? La sociedad, las cosas, los van llevando a una deriva. Parecen que no tener demasiado carácter. Es como el hombrecito dentro de la sociedad de masa. Exactamente, exactamente. Muy bien. Roberto, ¿algo más? No, nada más, nada más. Aquel era lebrero, nada más. Quedó ahí planteado, bueno, un poco lo de Mario Lebrero, un autor que se sigue difundiendo y descubriendo, ¿no? En otros países, en España, en fin. Y nada, lo que es bueno es que, alguien lo dijo, no me acuerdo quién, que la literatura uruguaya avanza en pelotón. Entonces, donde avance uno, también avanza la literatura uruguaya, ¿no? Sí, 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 sí. Sin duda. Dale, muy bien. Te mando un abrazo grande, Roberto. Un abrazo, gracias. Que pasen muy bien. Muy bien. Ahora en la máquina de pensar, es un placer oír a una voz que les va a sonar muy conocida, que es la de Paula Brecciarioli. ¿Cómo andás, Paula? Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy feliz de estar otra vez en el programa. Pero esta vez Paula Brecciarioli no aparece como columnista. Vamos a hablar de su trabajo como escritora. Amigos, Paula Brecciarioli es escritora, psicóloga, y es editora en la editorial Conejos, integrante de la COP, ¿no? Que es una asociación de editoriales independientes. Ha publicado la novela Otaku y la novela Brasil y los libros de poesía La Sinceridad de un Golpe. Estén atentos a este título, La Sinceridad de un Golpe, y Te traje bichos para que juegues. Y bueno, después sacaste algunos otros libros más. Y vamos a hablar de tu último libro de poesía. Antes de hablar de tu último libro, que se llama Cuarenta gotas de azufre, ¿no? Se llama así. ¿Qué pasa con Otaku? ¿Lo van a reeditar o algo así? Bueno, Otaku acaba de salir una nueva reedición, exactamente, porque estaba difícil de conseguir. Así que, bueno, Paisanita Editora, que es la editorial que lo publica, comandada por Gabriela Luzzi, decidieron volver a hacer una reedición para, bueno, para llegar. En este momento estamos preparándonos todas las editoriales para la Feria de Editores, que es una feria muy importante acá de Buenos Aires. Entonces todos llegamos con las novedades y con ejemplares que teníamos previstos. Así que, bueno, le toca a Otaku volver a la circulación y a las librerías. Vuelve Otaku a la cancha. Otaku es una novela, una novela corta que presentamos en el ciclo Todos Somos Raros, cuando en sus inicios, allá en el 2016, cuando empezó el ciclo Todos Somos Raros, con Paula Brecciarioli. Y, bueno, ¿y la sinceridad de un golpe también se sacó otra nueva edición, no? La sinceridad de un golpe, sí. Salió la segunda edición también hace poquito, que también lo presentamos allá en el centro de España en Montevideo. Es cierto, en el Todos Somos Raros también, el Centro Cultural de España, es cierto, con una poeta española, uruguaya, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no importa. La sinceridad de un golpe la presentamos, claro, o sea, en el Todos Somos Raros presentaste dos libros, ¿no es vos, Paula Brecciarioli? ¿Cómo pasó, cómo pasó por todos los, eh? Se pasó por todos los controles, Carolina. ¿Cómo puede ser? Se nos pasó. Pero acá estoy, estoy otra vez. Ella tiene mucha capacidad, Paula Brecciarioli. No, pero yo decía, atención, antes de hablar de este último nuevo poemario, bueno, me interesaba, por un lado, que conozcan que en Buenos Aires se acaba de sacar la segunda edición o reimpresión de Otaku de la novela y también la segunda de La Sinceridad de un Golpe, ese libro de poesía del 2018. ¿Por qué? Porque a mí me parece, Paula, no sé si te estás de acuerdo, que en ese título, La Sinceridad de un Golpe, hay mucha, es una clave de toda, de tu poética, por lo menos de estos dos libros que conozco. Sí, la verdad que es una felicidad, el título fue casi un hallazgo del editor de Marcos Gras, que es el editor de Santos Locos, por donde salen estos dos libros de poesía. Y creo que fue muy brillante haber elegido ese título como el definitivo, porque es verdad que cuando, para mí, escribir poesía tiene que ver mucho con un golpe preciso. Entonces creo que el título ese iba muy bien, no lo sabía en ese momento, que después con 40 cotas eso iba a marcar un poco el estilo de la forma que tiene la escritura de poesía para mí. Sí, Paula Brecciaglioli, entre otras cosas, tu poesía es en general breve, en general también es una especie de prosa poética, quiero decir que, digo, es verso libre, perdón, es verso libre, quiero decir que no hay rima. Entonces ahí también está una afinidad o parte de tu fascinación, tu gran admiración, por idea vilariño, la idea de que la poesía sea como un golpe. Exactamente, está clarísimo que mi admiración y mi maestra está referido directamente siempre a la poesía de ideas, soy muy fan de ella, y es un poco como mi ángel de la guarda, entonces cuando escribo siempre estoy pensando en esta frialdad o en este filo que tiene, filosa la poesía de ideas, siempre para mí la siento de esa forma, como algo muy afilado, entonces bueno, me obliga, el fantasma de ideas me obliga a cortarlo. No, y tanto ideas como Pablo Brecciaglioli, digamos, como no parecen buscar en principio la belleza en el lenguaje, sino más bien la contundencia en el verso, que sea filoso, como decís vos, que sea como un golpe de karate, que sea algo seco y contundente. Paula, en el caso de la sinceridad de un golpe, aquel era un poemario que de alguna forma celebraba el amor, el enamoramiento, pero el enamoramiento también tipo golpe que te uncrosa la mandíbula, o sea, que te da vuelta. Y en 40 gotas de azufre lo que hay, aparece es el desamor, ¿no? La ruptura del amor de la pareja y lo que queda después. Exactamente. No fue planeado, pero sí, realmente como que los dos poemarios están ubicados como en esas zonas, ¿no? En la sinceridad de un golpe hay más eso que nos desubica o que nos desorienta del primer encuentro del amor y por ahí acá en 40 gotas de azufre tiene más como una idea de lo que es el tránsito del duelo, de una ruptura, ¿no? De cómo rearmarse frente a un amor que ya no está. Volver a la casa, encontrar la vacía, no avisar que llegué. Esos son los tres versos con que comienza 40 gotas de azufre. Sí, así es. Porque creo que un poco lo que quería como recuperar era esa sensación, ¿no? Del vacío o un poco como apocalíptico que tiene a veces una ruptura amorosa, ¿no? Que el mundo sigue, pero uno se siente como que acaba de atravesar una tragedia como si fuera mundial, pero muy íntima, ¿no? Sí, sí, es la idea, digamos, de todos los sobrevivientes de las catástrofes, pero esta es una catástrofe amorosa de ver, como dice el tango, y el mundo sigue andando. Exactamente. Y también eso me parece como interesante en todos los duelos, ¿no? Por supuesto. Creo que hay como como esto, como que el mundo se vuelve enigmático o extraño frente a esto, ¿no? que uno está atravesando una situación trágica, un dolor profundo y todo el entorno sigue un movimiento y un poco la mirada de ese entorno también lo enrarece, ¿no? Claro, claro. Como que no se puede mirar de la misma manera cuando uno está atravesado por un duelo. Sí, digamos, por el dolor y sobre todo por la, por lo menos en la voz lírica de 40 gotas de azufres, es de alguien que fue también de nuevo, ¿no? golpeado, este, digamos, es como una ruptura inesperada. Dice, afuera la gente grita y no sé qué pasa. Estoy tan lejos como mi pie que descansa en el fondo de la cama. Sí, tal cual, es como, es una poesía a los golpes, ¿no? El golpe del amor, el golpe de la separación inesperada. Tremendo, 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 ¿no? Bueno, ¿nos podés leer algún poema, ¿no? Por ejemplo, el de la página 13, por ejemplo. Dale, cómo no, me encanta. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo tengo marcado, así que debe ser que también es favorito para mí. Leo, vuelvo a escuchar el latido de tu corazón como una amenaza, como un balazo, como algo que no debería haber olvidado. De nuevo, ahí tenemos el balazo, la amenaza, tenemos, pero para, increíblemente, para hablar del corazón cuando estaba, ¿no? Antes de haberlo olvidado. Claro. ¿No? Sí, 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 porque aparte hay algo que creo que yo tenía ganas como en este poemario de armar una especie de recorrido, ¿no? De ir transitando como por ahí el primer momento de la perplejidad, el momento después de irse rearmando, de mirar el entorno con una mirada extrañada, y después de a poco empezar a tratar de encontrar o encontrarse otra vez uno mismo en su soledad, pero con otra forma, como con otra dinámica en lo cotidiano, ¿no? Que es la dinámica de la soledad. Sí, bueno, la voz lírica va diciendo y va narrando, bueno, va narrando incluso el amanecer, dice que aparece viciado y, ¿no? Que el cuerpo se hinche y que el amanecer viciado siga metiéndose por las endijas de la ventana, ¿no? de las ventanas, ¿no? Sí, 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 eso me parece. Es que también la poesía, ¿no? Está compuesta por esas pequeñas imágenes que por algún motivo se vuelven como más brillantes o más luminosas en lo cotidiano, ¿no? Por ahí muchas veces uno tiene esa sensación de que pasó toda la noche en vela con una idea o con algo en la cabeza, ¿no? Y esa sensación de cuando empieza a amanecer y uno ve el amanecer metiéndose por la ventana es casi una señal de que algo trágico ha ocurrido en esa noche, Sí, 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 para empezar que se perdió todo el sueño, pero a mí lo que más me llamó la atención de todo esto es que viene el amanecer viciado, que el amanecer viciado siga metiéndose por las endijas de las ventanas, o sea, el amanecer viciado y, digamos, lo que es un nuevo día aparece como ya con un velo eso, degradado, ¿no? De gastado, ¿no? O sea, el amanecer viciado siga metiéndose por las endijas de las ventanas. Claro, que es eso, ¿no? Por ahí el paso del tiempo que es un tiempo de espera, ¿no? De que son días que por ahí uno los encuentra o los puede encontrar como un poco vacíos de sentido, entonces es como que sea un nuevo día no genera una esperanza. o sea, no hay una celebración del amanecer, del nuevo día, ¿no? Más bien es como que es, viene más de lo mismo, espantoso. En los versos anteriores dice, la voz esa está diciendo que alguien golpee la puerta aunque sean los borrachos arrepentidos. Pobre, pobre bolírica. Pobre bolírica, dice, bueno, después habla de los insectos y en otro momento o habla también de una estatuilla que es incapaz de moverse. No sé si querés leer alguno otro de esto. Dale. Por ejemplo. Te voy a leer uno que está más adelante, está en la página 37. ¿Te acordarás alguna vez que este cuerpo fue tuyo? Pero ahora que es un desierto, sobre él la tierra vuela, pule con el viento la única geografía que queda como ilusión en el calor seco agobiante. Tremendo. También el paisaje desértico que es como quedó la voz lírica después de que lo pasó el camión por arriba. El camión del desamor, ¿no? O sea, la ruptura, ¿no? Como queda. Y que se está hablando de alguna forma también a alguien que ya no está, ¿no? O sea, que hay una especie de monólogo, de soliloquio, digamos, no sería monólogo un soliloquio hablándole al otro pero ya no está, ¿no? Sí, 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 tal cual. Me parece que hay bastante de esto, ¿no? De como una voz tratando de hablar con un otro cautente, hacerlo un poco responsable, ¿no? De todo este tránsito por el dolor sin que esto tenga crueldad, ¿no? No, no, no hay crueldad y lo que hay es tratar de lo que nos pasa siempre, pero sobre todo con el dolor tan agudo, tan fuerte, que es tratar de comprender qué pasó. Exactamente, sí. Sí, creo que el poemario podría leerse como eso, como una clave de dar una explicación a una situación amorosa que fracasó, ¿no? Y en todo ese deambulance de la voz lírica por el tránsito del dolor es como ir buscando explicación, como, viste, como uno va tratando de volver a enhebrar un collar que se rompió, es como, bueno, ir de a poco, punto por punto, tratando de componer algo que explique, por lo menos, o que dé sentido a algo que como es afectivo no lo tiene, ¿no? Claro, no sé, no digo, en el fondo no tiene explicación, pero bueno, es como ocurre con, bueno, hablando de otras cosas capaz más graves, pero como la muerte, pero esto también es la muerte de una relación, es de que uno quiere una explicación, una justificación, dice en un momento, este, en 40 gotas de azufre, escribe Paola Bricharioli, veo gente conocida y no me atrevo a hablarles, quiero arrodillarme frente a ellos, agarrar sus piernas, rogarles, que me expliquen, ¿qué pasó? Claro, como que es lo que estás diciendo es como, creo que el nudo de esto que estábamos conversando, ¿no? Sí, de querer dar un sentido y querer y no querer, ¿no? Porque es eso, como no se atreve a hacer esa pregunta, aunque quisiera una respuesta. Bueno, pero aparte, digamos, como está escrito, es que se, digo, quiere agarrarle las rodillas a la gente, como hay una voz como infantil también, ¿no? Me gustaría que, este, eso, exige una explicación, que alguien me lo explique, exige una explicación y sabiendo que eso no se va a encontrar, ¿no? Sí, me gustaba también por ahí referir esa imagen, ¿no? Eso que justo es lo que vos estás diciendo, esa idea infantil de arrodillarse frente a los papás para pedir algo, incluso también como algo hasta religioso, ¿no? Del que está arrodillado suplicando, este, y creo que hay como, bueno, uno en la poesía como que va como haciendo más espesas las imágenes, ¿no? Y me parece que esto de estar de rodillas rodando es una forma de espesar, ¿no? Esta sensación, ¿no? Sí, también hay una parte donde dice, ay, ahora se me escapó esa, donde dice también en ese va y ven, ¿no? Porque, por un lado se aleja y va tratando de nuevo de representar, ¿no? De darle un sentido, este, va, o de escribir el sinsentido que siente, ¿no? O sea, que no se sabe para dónde va, ¿no? Este, dice en un momento, ahora se me escapó, pero bueno, había uno donde él, la voz lírica está desesperada porque vuelva. Sí, a ver, no lo encuentro, pero bueno. Bueno, en la 54 también hay uno que... Sí, el, el, el que juega con los números de la parte. Sí, ¿lo puedes leer? Sí, claro. Tu cara frente a mí, sí o no, te dije, se aboyan en mi mano los números de la suerte. Como que ya no le queda, en esa, ¿no? Este, en esa rifa, en esa lotería no tiene ningún número. Claro, no hay ninguna, ninguna chance, digamos, no hay, y ya no va a volver. Es lo contrario del refrán que se dice aquí, o por lo menos en Argentina se dice, que es cuando alguien le cae algo y dice, sí, compré todos los números, tengo todos los números y es imposible que no los saquen, o sea, ¿no? Esto es lo contrario. Claro, acá es exactamente lo contrario, es aún con todos los números de la suerte en la mano, no se puede volver y es un poco como, bueno, ya de los últimos, de los últimos poemas, ¿no? Como hay un poco más de aceptación, por ejemplo, no sé, acá hay uno breve que es, cuando llegue la primavera habré entendido tus palabras, habrá que juntar los fragmentos, las hilachas, irme yo también. Claro, claro, tratarte. O sea, ya se está, ya se está como, está comprendiendo un poco más que no hay ninguna posibilidad. Cuando vinieron a vaciar la casa me fui para no ser testigo de la masacre. Hay otro poema anterior en la página 40 que tiene unas imágenes muy fuertes. Ah, bien. Esto, mirá, yo voy a leer y después te voy a contar algo. Dale. Es, la tarde que vi morir a un perro al final de la barranca fue la sorpresa del vacío, el aullido, el sonido seco. cuando digo que lo vi es mentira, vi en el sesgo un refusilo sobre el verde gris de un pasto y volví atrás para comprobar el cuerpo inmóvil de un suicidio casi perfecto. Bueno, esto es algo real. Yo pensé, digo, pero ¿cómo un perro no se suicida? No, pero, bueno, en esta época en que estaba escribiendo el poemario salía bastante a caminar y trataba como de buscar unas imágenes en esas caminatas que me ayudaran a pensar poéticamente en esto que estaba escribiendo y fue muy terno que digamos acá hay una plaza que es como un barranco y tiene como una parecita y el perro quiso saltar creyendo seguramente que continuaba el pasto pero no. había una caída libre y bueno, pobrecito perro saltó y murió. Oh, impresionante, impresionante, impresionante. Y la verdad es que... Bueno, Paula, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Esto es autobiográfico? Mira, yo me separé bastante antes de escribir el poemario pero y no tenía ninguna intención de escribir sobre la separación pero a partir de eso de las caminatas y todo eso pensaba en cómo el mundo se había vuelto muy diferente a la época en la que estaba en pareja y entonces me pasaba esto de que jugando un poco a tratar de ver el mundo como si hubiera ocurrido una gran catástrofe y en realidad empecé a escribirlo pensando que iba a escribir un poemario posapocalíptico ¿Por la pandemia? ¿Por el tema pandemia? No, no, fue antes Ah, fue antes Ah, mirá Sí, sí, sí fue antes después la pandemia le dio como este otro sentido pero claro, claro pero no era antes y yo quería jugar con eso con la idea de escribir un poemario que tuviera alguna catástrofe y en realidad mientras iba escribiendo empezó a aparecer el clima de la separación en este juego que estaba haciendo yo entonces fue como que vino a posteriori ¿no? la idea del duelo atravesando la idea de la catástrofe hoy leemos el libro y se lee al revés porque la operación que ocurrió como propuso que la lectura sea al revés este pero creo que eso fue bueno porque si no no me hubiera atrevido a escribir sobre la separación entonces bueno desde esa óptica desde ese juego que tenía en la cabeza fue que se fue armando y creo que bueno que la separación estaba ahí como un marco atrás que tomó la voz la voz principal la voz principal después de la guerra después después del apocalipsis después de la destrucción y también yo realmente sentí que había algo de la pandemia increíblemente por cuando se habla de la gente en fin el poema que estaba buscando y se me había escapado es un poema que Mambo Rivas podría ser el inicio de una canción podría ser una canción con este poema que está en la página 28 a ver me encantaría que haga una canción ah sí 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 ya lo estamos emplazando desde la máquina a pensar a que haga una canción con este poema lo leemos un ratito cruz de sal semi conjuro luz y fuerza para no arrastrarme por las calles que pisaste no sé que no se escucha muy bien se corta un poco voy a decirlo yo por las dudas cruz de sal semi conjuro luz y fuerza para no arrastrarme por las calles que pisaste tiene mucha fuerza y podría ser el inicio de una gran canción de desamor o de desesperación no de desesperación amorosa así que le estamos diciendo ya a Pablo Rivas Mambo que puede hacer una canción hermosa con este poema de Paula Brecciarioli Paula para terminar en el final vos bueno acá tengo que decir porque claro yo tengo conocimientos personales en este caso de la escritora y de la autora y entonces hay una serie de agradecimientos dedicatorias y al primero que le dedicás es a tu expareja si por supuesto porque la verdad que todo el el tiempo que que compartimos fue un tiempo hermoso él es una gran persona yo le tengo muchísimo cariño y amor aún estando separados creo que es una persona muy valiosa que hizo que fue el mejor compañero posible para todo este tiempo de la escritura y por eso como me parecía que lo más justo era que también estuvieran los agradecimientos agradecerle que esta separación produjo este libro también entonces a quien más sino a él así que bueno el agradecimiento es a Pani aún este porque también se merece se merece el libro e incluso lo hemos conversado un montón bueno no yo quería llamar la atención sobre algo que me llamó a mí la atención bueno acá Carolina también le llama la atención que digamos la este la pareja la expareja ¿no? lo que ocasiona digamos esta ruptura lo que ocasiona este libro está también en las dedicatorias a Pani aún Pablo Brecciarioli nada este libro ojalá llegue a Montevideo por ahora no ha llegado pero llegará muy prontito y ojalá lo podamos presentar acá en Montevideo vos sabés Pablo que ya estuve viendo que abrían la frontera así que cualquier momento me junto por allá y me encantaría por supuesto volver a presentar este libro también con vos en vivo y en directo siempre es un placer bueno te mando un abrazo grande 40 gotas de azufra ¿por qué ese título? porque la azufra tiene que ver con los conjuros con lo sulfúrico con lo que viene de las profundidades de la tierra y es un poco como tener un una como se dice un remedio o un si es un conjuro si si tratar de conjurar algo que es ya nos pasa por arriba Paula gracias por estar en la máquina de pensar un placer como siempre Pablo le mando un gran abrazo un gran abrazo amigos se terminó la máquina mañana vamos a estar conversando con Miguel Ángel Campodónico sobre Armonía Somers que se acaban de publicar sus cuentos completos y están aquí en Montevideo y luego vamos a estar con una nueva columna de un millón de un millón de umbrales por la máquina de pensar que lo pasen muy bien